Hola, ¿qué tal? Yo soy Montserrat Lara, soy alumna de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de un presidente de México el cual tiene como peculiaridad que sólo duró 45 minutos en la presidencia de México. Estoy hablando de Pedro Lascurain o como su nombre completo lo dice Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes. En este vídeo vamos a abordar quién fue él, su vida y aspectos jurídicos que es lo que nos interesa. Entonces vamos a empezar. Pedro Lascurain nació en el rancho de La Lomita, hoy Colonia Roma, en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1856. Por parte de la familia materna establecía una familia de origen vasco a principios del siglo XIX y era nieto del general Mariano Paredes Arríguez, quien fue presidente también interino de México por un breve periodo en 1846. Su formación como las clases acomodadas de su tiempo primordialmente fue la católica. Respecto a sus estudios, Pedro Paredes inició sus estudios de derecho en el seminario conciliar concluyéndolos posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia obteniendo el título de abogado en 1880. El 9 de febrero ocurrió un acontecimiento en México en contra del presidente Francisco I. Madero. Este movimiento es encabezado por Bernardo Reyes, por Manuel Mondragón, en el cual su primer intento fue tomar Palacio Nacional, pero lamentablemente Bernardo Reyes fallece. Se le informa a Madero sobre dicho acto y junto con su caballo llamado Destinado se dirige rumbo al Zócalo, en el cual este acontecimiento se lo conoció como en marcha de la ciudad en la que hubo muchísimas muertes. Entonces Madero decidió nombrar a Victoriano Huerta como jefe de la plaza para defender al gobierno de la república. Durante 10 días hubo demasiados bombardeos por toda la ciudad, principalmente en el centro histórico. Hubieron tantas muertes que se se necesitan. Incendiarios para quemar los cadáveres para evitar una epidemia. Entre 9 y el 18 de que Victoriano Huerta planeaba traicionar a Madero, pero Madero, quien aún creía en las instituciones y en el ejército, lo pasó por alto. Justo antes de completar los 10 días, Gustavo Madero, hermano del presidente en ese entonces Francisco, aprende a Victoriano Huerta junto con las pruebas para demostrar que era un traicionero. Y va por su hermano y le dice, oye, Victoriano Huerta es un traicionero y aquí tengo las pruebas. Pero Francisco, a pesar de que su hermano le había sido fiel durante sus campañas y durante todo su proceso de presidente, decidió no hacerle caso y le hizo caso a Victoriano Huerta. Huerta le dijo, oye, yo te soy fiel a ti y a tu ejército, por favor, déjame libre. Y entonces Francisco Madero regresa la pistola, lo desencárcela y le dice, tienes 24 horas para mostrar tu lealtad. Entonces, como era de esperarse, Huerta aprendió a Francisco Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Entonces, el 19 de febrero, el presidente Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez son obligados a renunciar. Ya no voy a entrar en más detalles sobre lo que les pasó después de su suceso. Posteriormente, vamos a explicar. Llega a su reemplace el presidente que duró 45 minutos en la presidencia de México, que fue Pedro Lascurain, cuyo acto de gobierno fue la redacción en el documento en el que le cedía el poder al secretario de Gobernación. que, pues, era el general Victoriano Huerta. Y después de esto, Pedro Lascurain renuncia a la presidencia y en automático, pues, sube Victoriano Huerta. Pedro Lascurain, en algunos otros cargos que ocupó él, fue secretario de ACTAF en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. También trabajó como secretario de Relaciones Exteriores de... Ya se había mencionado, pero también cabe recalcar que fue rector de la Escuela Libre de Derecho del Colegio de Abogados, superior de la Ciudad de México. Durante 16 años, el publicó extensamente sobre el derecho civil y comercial. También fungió como alcalde de la Ciudad de México, antes de entrar al al gabinete de Madero. Después de haber terminado su periodo de presidencia, que fueron 45 minutos, se retira y decide realizar... Hoy es relleno a su profesión como tal y, pues, enfoca exactamente, solamente en ella. Pues, esto es todo por el video. Muchísimas gracias y espero les guste. Gracias. 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 Gracias.